La decisión Tal vez mi amor, de parte tuya faltó Siempre enredabas mi amor, pero a lo bien me cansé Y sé que yo me voy y que algún día volveré Es grande mi orgullo y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intente Y sé que tú dirás que yo por ti no siento amor Que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira y eso bien lo sabe Dios Lo sabe Dios Dile Sebas Claro que sí Johnny Rivera Dímelo Andy Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro Que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Ella anda con otro Que lo abraza fuertemente Me pregunto cuando piensa sacarme de su mente Y de su corazón Pues me da la impresión Que usted no me olvida Porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Si por apariencia le tocó dormir con él Que usted no me olvida Tengo de testigos mis amigos, sus amigas Algo delicado y peligroso no me olvida Pero le confirmo que a usted ya la olvidé Arde en su mirada Y jamás pensó que yo la rechazara Pero tan segura se burló y me pisoteaba Y hoy no me supera que ha pasado con su ayer Que usted no me olvida Porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Pero le confirmo que a usted ya la olvidé Joaquín Guillén Pero enamorado Supérame mi amor ¡Ja, ja, ja! ¡Jorgi Parra! ¡Salvaje! Alguien me gusta Pero no puedo decirle Tiene una vida construida que no puedo destruirle Yo quisiera decirle Ignorarla fue imposible Y que me duele que sin poder tenerla Y hay que despedirme Conozco mil maneras para enamorarte Pero lo que siento tengo que guardarme Y la conciencia me impide acercarme Cuando estoy borracho me da un presentimiento Que si te llamo tú vendrás corriendo Con una copa más me atrevería a llamar Y si vienes no respondo No Hacerme la botella y me la bebo hasta el fondo Y si vienes no respondo No Si vienes no te aboté Ya me la tomo hasta el fondo Y cuando ya no quede ni una copa más Voy a decir lo que no te dije jamás Aunque con otro te comprometiste Pa' mí no existe En mi mente eres mía y de nadie más Johnny Rivera ¡Jandy Rivera! ¡Repítela! ¡Qué! ¡Jesse Uribe! Quiero que esta noche usted me haga el amor Y todo lo que hagamos sea un secreto entre los dos No habrá remordimiento, disfrutemos el momento No lo pensemos más y perdamos el control No le puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mí se está apoderando Porque al pecado usted me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos la escapada Yo ya estoy firme sin arrepentimientos Vayamos de una vez Y matemos las ganas Ya me cansé De este jueguito tú la embarras Yo perdono De este jueguito tú la gozas Y yo espero Aquí sentado las migajas de tu amor Ya me cansé Ya me cansé De que me quieras ver la cara de un idiota Pues yo de idiota no tengo es nada de nada Mejor te corto Ya este jueguito acabó Ya me cansé Y menos mal No hay mal que dure cien años Y hoy ya termina Este martirio de mentiras y tristezas Búscate otro que te aguante Porque yo ya me cansé Porque tenías que fallar Cuando más necesitaba de tu amor Cuando todo me salía mal Llegas tú con un disparo al corazón Si ya eras mi apoyo Mi paño de lágrimas Y hoy prometo no volver a enamorar Renuncio al amor Cúpido falló Esa flecha en el camino se dañó Renuncio al amor Cúpido falló Esa flecha destrozó mi corazón Pipe bueno Pipe bueno Ay, ay, ay Ok Ya lo nuestro acabó Sé que no fui el mejor Pero de un poco más que tú Ok Yo te acepto mi error Pero tú con tu orgullo Nunca has podido aceptarlo Que nos equivocamos tú y yo Que los dos matamos este amor En el momento que nos falta amor En el momento que nos falta amor, respeto En el momento que nos falta amor, respeto Y nos equivocamos tú y yo Y los dos quemamos la pasión Cuando le dimos prioridad a lo incorrecto Cuando la embarramos, dime Cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba tanto solo ser sinceros? Ok, yo te acepto mi error Que te cuesta aceptarlo también Si los dos fallamos A partir de ahora Le voy a poner punto final A esta racha No es nada divertido Ver como el dolor me agacha Igual nadie valora El ser buena persona Ya perdí la cuenta De las que me abandonan Hoy en día hacer las cosas mal es bueno Los que mejor amamos Cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto detallista Por amor Y nace otro rayo Bueno pa' tomar alcohol Hoy en día ser infiel está de moda Los buenos sentimientos No más nadie los valora Se me fueron las ganas de volver a enamorarme Pues no me estoy pensando Cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Rafa 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 El pecado Me daría la tranquilidad Me lo dijiste tu aquel día Y una duda ocasionaste Quiere decir que si te gusto Y que la llama está encendida Y que la llama está encendida Mi piel Mi piel llenarla de tatuajes Ni con otro amor Ni con otro amor tampoco Y que la llama está encendida Y que la llama está encendida Y que la llama está encendida Hasta el sitio Hasta el sitio donde espera Ya por ti Te agradezco los momentos Que me diste No hace falta que me digas Nada más Las palabras Las palabras que tenía ya guardadas Seguirán por mucho tiempo Solo en mí Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busco una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperado Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes Ni después Tú no sientes nada Es tristeza Ya lo sé Ya lo sé Se está acercando el final De nuestro amor Sé que vas a llorar Sé que voy a llorar Sé que voy a llorar Por tu adiós También sé También sé Que a la vuelta De un papel Todo cambió Y ya no te buscaré Te juro que soportaré Este dolor Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me muera De tristeza Te voy a arrancar Del corazón Y mi alma entera Te voy a olvidar Aunque yo sé Que es imposible Tratar de arrancar Tu amor Sin deja Y cicatrices Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Era el mismo cuento Después de hacer Varios intentos Para olvidarme De su cuerpo Que ya no duela Mas mi pecho Como una droga Son tus besos Van recorriendo Por mi cuerpo Quise olvidarte Aquí bebiendo Y así arrancarme Tu veneno Y es que me matas Y me duele Dentro del alma Aquí me iré Pa' que no duelan Tus recuerdos Voy a arrancar Y echar los dedos Y es que me matas Y me duele Dentro del alma Aquí me iré Pa' que no duela Más mi pecho Voy a arrancarme Tu veneno Lejos de ti Y es Uribe Johnny Rivera López Rafa Hay unos días Muy bonitos Que sonríen En la vida Si sean pocos Pero son pa' celebrar Son de esos días Que no quisiera Terminen Porque si terminan Tal vez ya no volverán Ay Pero otros días Como hoy Solo dan ganas De tomarse una copa De licor Para calmar Este dolor Que hay en mi alma Y de tristeza Dan ganas De llorar Llorar Ay Ay cantinero Sírvanme Sírvanme otro Sírvanme otro Porque hoy Yo vengo A emborracharme De dolor Mi cantinero Sírvase uno Y me acompañan Esta pena Por favor Hay unos días Muy bonitos Que dan ganas De gozarla De luchar La siesta dura Y de triunfar Son de esos días Que la risa No se acaba Con amigos Y familia Son para celebrar Pero otros días Como hoy Solo dan ganas De tomarse Una copa De licor Para calmar Este dolor Que hay en mi alma Y de tristeza Dan ganas De llorar Y orar Ay Ay cantinero Sírvanme otro Porque hoy Yo vengo A emborracharme Este dolor Mi cantinero Sírvase uno Y me acompañan Y me acompañan Esta pena Por favor Ay Estuve bebiendo Señor oficial No le miento Es que estoy herido Confieso Me siento perdido Mi condición Te pido Te pido No la juzgué Ay Sé que comprende mi estado Estoy convencido Pedí con exceso Pero no estoy arrepentido El licor es buena compañía Si estás deprimido Las penas Las penas de esta traición A mí me confunden No sé si seguir luchando Estoy afligido Ay Le voy a decir Donde nace el problema Que me tiene así En esta alcoholemia Por el dolor Que me causó ella Es que me pego Tantas borracheras Te voy a contar Cual es la condena Que me tiene así En esta alcoholemia Por el dolor Que me causó ella Es que me pego Tantas borracheras Ay Así es que es Alzate Pa pa Bebí con exceso Pero no estoy arrepentido El licor es buena compañía Si estás deprimido Las penas de esta traición A mí me confunden No sé si seguir luchando Estoy afligido Como dice Le voy a decir Donde nace el problema Que me tiene así En esta alcoholemia Por el dolor Que me causó ella Es que me pego Tantas borracheras Tantas borracheras Tantas borracheras Para volverte a ver Después de tanto tiempo Me tomé dos tequilas Y caminé a donde estabas Creía que después de sufrir tanto Yo podía verte otra vez Sin que doliera Sin que doliera El corazón Verte para mí Verte para mí era la señal De que te había superado De que tanto dolor Ya se había terminado Ya se había terminado Pero te vi besando un hombre Con los labios Y un día me besabas Sentí que moría Me mataste la vida Verte nuevamente fue un error Quería comprobar Quería comprobar Que no te amaba Mi vida La tienes secuestrada Solo para ti Devuélveme la vida Devuélveme las ganas De reír y hacer feliz A otra persona Como lo hice contigo Devuélveme la vida Devuélveme las ganas De besar y de querer A otra persona Como lo hice contigo Yo sé que el pacto Entre tú y yo Ha quedado deshecho Que sin querer Lo te hice mal Y perdí mis derechos Que tú fuiste incondicional Y yo sé que hay provecho Y que fue por mí Que este mundo Se nos volvió estrecho Te pienso como nunca Incluso mucho más que antes Y aunque sé que fui yo El que fallé Ya he sufrido bastante Sé que fui el que te causó dolor Pero si te haces sentir mejor Te estoy pagando Te error Quisiera que no olvides Que un día Yo te quise Y que no me recuerdes Por el daño Que te hice Se me volvió rutina Que la mente me destruya Y hubiera preferido Que la culpa fuera tuya Para no pensar en ti Para no sentirme en sí Sé que te duele Pero me duele más a mí Rafa Música Todos saben Nadie sabe la verdad La gente opina Desde su posición Desde su posición Y afuera es diferente Vieran que Dios se siente El andar sufriendo Por un mal de amor Aquí abajo Donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar Es casi innecesario Así estoy yo Y como no Si se me fue mi amor Aquí abajo Donde se le sufre No hay opciones Los días se te bastan Dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo No, si sufre un montón Todo Hintertan Música 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 Hoy por fin He decidido Terminar Lo nuestro aquí Le hace daño a nuestras vidas Esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar Pa' cortar con esta historia De amarnos a la escondida Pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más, besar los labios sin parar Lloramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Tú y yo Si tan solo supiera lo que causa en mi pecho Como quisiera que estuviera en mi piel Solo de esa forma comprendería lo que pienso Ha hecho de un sueño nuestra realidad Y es que se quedan cortas mis palabras y acciones Para demostrarle que es mi amor de amores Y si usted fuera yo solo por unas horas Sabría lo que estoy dispuesto a hacer por usted Es tan fácil perderse en esa mirada Así como amarla cada amanecer Si usted fuera yo solo por unas horas Se daría cuenta que siente mi piel Con esas caricias, con esa sonrisa Que por mantenerla no hay nada que no haré Si usted fuera yo solo de esa forma Sabría lo que pesa el tiempo sin usted No hay otra manera pa' que usted entendiera Esta obsesión que ni yo logro entender Ya me desgaste los labios Como si tú tienes que hacer Y ahora me desgaste las otras cosas Es bastante lamentable Si me ven llorando, si me ven tomando Es una mentira que se estén diciendo pronto pasará Si me ven sangrando, mi alma en mil pedazos Maldita canción me hace doler el pecho, ya no puedo más Solo el que lo sufre es el que entiende esta herida fatal Si me ven llorando, si me ven tomando Es una mentira que se estén diciendo pronto pasará Si me ven sangrando, mi alma en mil pedazos Maldita canción me hace doler el pecho, ya no puedo más Ya no puedo más Cantidades mis disculpas, perdoné que le interrumpa Pero quiero sacarme del pecho Sé que no soy el primero que le viene con el cuento De que el corazón en mil se lo partieron Hablemos de la culpable, que hizo algo imperdonable Esa que duerme tranquila, después de tantas mentiras Como fue capaz de decir que me amaba Y cambiarme por otro como si nada Me dijo que como a ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moría Y la cabrón me sigue viva todavía Y yo le dije que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me robaría Pero la sinvergüenza se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía Y yo le dije que si nada Cristian No vale Ay, hoy lo nuestro si se acaba, te lo advertí, sin pendejadas Ay, esos huellitos de mentira, te las creí, pero pillada Ay, muy bandida, te revoltabas con otro y en mi cara Muy bandida, yo vi un tragado y tú como si nada Si yo fui para ti un momento de pasión, solo sexo, nada más Si querías es jugar, me hubieras dicho para yo también jugar No tener que ser el tonto que perdió a una mujer que no supo recibir mi corazón Que no supo valorar lo que es amor No te voy a perdonar, está embarrada, acaba todo hoy Ay, que pillada, semejante pillada Así es que es Que me salga un guarón, cerveza y licor Y que vengan viejas a pasarla, cabrón Mi mujer me ha dejado, borracho y bandido Para no andar aguitado, en la peda me la vivo Me voy a emborrachar, con todos mis parceros Y como dice el dicho, pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore, el planeta no traes con qué No quiere volver Y hay una fila que se muere Con este bebé Que me traigan guarón, cerveza y licor Y que vengan viejas a pasarla, cabrón Ya me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi hasta que salga el sol Sentimiento yo dale Ella dice que el alcohol la pone mal Pero su novio la pone peor Hace tiempo que no le hace el amor Los besos ya no le saben igual Quizá conmigo le saben mejor O le curan el dolor Yo la encontré sola y triste Y ahora no ando ando nada Dijo que es culpa del aguardiente Pero se puso caliente Y sola se despiste No tuve que hacer nada Sé que tu mirada no me miente En tu cuerpo hay besos ausentes Sé que el amor a veces duele Pero ma, aquí estoy pa' sacarte de la soledad Te da un café pero su tiempo no te da Pa' que tantas promesas y al final se va Las palabras vacías que te decía Yo las lleno todas Tú vente conmigo que llorar por alguien ya pasó de moda Un par de tequilas pa' estar tranquila pero no funciona Te hace falta algo más fuerte por olvidar cuando te decepciona Yo la encontré sola y triste Y ahora no ando 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 nada Dijo que es culpa del aguardiente Pero se puso caliente y sola se despiste No tuve que hacer nada Sé que tu mirada no me miente En tu cuerpo hay besos ausentes Se ve que él no te trata bien A estas horas porque estás tan sola y no con él Pa' que sigues engañándote Si está claro que el idiota no te sabe ni querer Por lo que me cuentas no se ha dado cuenta que te va a perder Que él no te complace lo que no te hace yo lo puedo hacer Tú sufriendo teniéndome aquí Aprovecha que estoy frente a ti Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres yo me ofrezco Para eso y más Para eso y más Tú dímelo nomás Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes por completo Úsame y verás No te arrepentirás Conmigo no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Nodal Yo lucho en la vida Por darles Lo que necesitan Yo lucho Por verlos Felices triunfando Yo lucho Por darles Lo que no tuve yo Me levanto a las cuatro Y le pido a mi Dios los bendiga Me les de salud Y a mi larga vida Pa' verlos reír Y si toca Con ellos llorar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores No sé qué hacer Así es que es Alzate Papá Les enseño Que nada en la vida Es fácil Que lo bueno Tiene su precio Que nadie en la tierra Les pare los sueños Ni siquiera yo Que los lobos vestidos de oveja En cada esquina Los van a encontrar Que los fracasos Abundan y son Para superar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer No soy rico Ni soy perfecto Pero Daría la vida Por ellos Esto es amor 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 verdadero Amor 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 Amor